El antobispo Jiménez de Raba rendían tributo a Córdoba y nuestros más antiguos antepasados, humillados por Tarek, murieron en torno al rey Don Rodrigo. Mas entonces un hombre se alzó en Asturias, un hombre a los que los musulmanes recuerdan con respetio y nosotros como a nuestro padre y fundador. Su santidad, el Papa, ha convocado esta cruzada porque está en juego decidir si esta jornada será de nuevo Guadalete o una victoria de la fe comparable a la de Constantino en el puente Milvio. Y como él y como rey Don Pelayo, cuando vuestras fuerzas flaquen, mirad vuestras banderas, vuestras vestas y vuestras espadas. En ellas hay un símbolo que a todos los iguala, la cruz. Y como rey Don Pelayo, cargando desesperadamente las caderas de Asturias, recordad las palabras en el signo Winkers. Con este signo ¡Venceremos!